¿Qué pasó? ¿Te tumbó el toro o qué? ¿Te tumbó el toro o qué? Te tumbó el toro, a Dios madre, vale ¿Hay parqueadero aquí o qué? ¿Al churrero? ¿Hay parqueo o no? Ahí me quedé Estamos llegando al party aquí con los de San Juan, aquí les vamos a hacer un pequeño video con la cooperación de Cristo Rey de su pueblo, San Juanito, Jalisco ¿Qué pasó Chuy? Es el churrero Es el churrero Ya está lleno ¿Y qué tal? ¿Cómo está la sangre? Eso ya nos damos de vuestro día Ya queramos ver más Luego llegándole a la carmes Hola Díganse a las burras y los tacos A las burras y los tacos Vénganse, se nos apoyen Hi ¿Cómo estás? Bien, bien, mira Qué buena ¿Qué tal? ¿Cuántas burras? ¿Cuántos tacos? ¿Qué digo? Vamos a hacer un video por la ayuda de Cristo Rey aquí A Katie Aquí hay pozole Pozole de la joya Claro, como siempre ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Pues aquí andamos, mire De buena ¿Verdad? Venimos llegando ahorita Déjale dame una caminada aquí Con tacos, dorados, quesadillas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Estamos sacando las aguas frescas y todo Y venden joyas ¿Qué venden aquí? ¿Tostitos o qué? ¿Qué le vale? ¿Cómo estamos? ¿Qué te pasó en el dedo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y luego? Ya ves Por estar metiendo los dedos No te digo Déjale camina acá Está caro ¿Qué venden? ¿Qué? ¿Qué venden? Pan de San Juan Champurrada y pan Oh, champurrada y pan Saludos para San Juanito, diga ¿Qué venden? Dulces para los niños, ¿ah? Surgetes para los niños Bueno, los señores también Ok, ya dijo ¿Qué venden los cantaritos? Todo el mundo vea Compañe, avise ¡Vale! Vamos Venden los cantaritos ¿Venden los cantaritos? Ya la gente está comiendo Aquí le voy a poner el churrero, ahorita. ¿Dónde estamos? ¿Qué onda? ¿Vienes Kira? Échale el churrero, échale. Aquí estamos llegando. Llegándole apenas. ¡Ahí hay un mandilón! ¿O no hijo? ¿Cómo es el pedo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Valece caritos? ¡Valece! 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 ¡Más! ¡Valece! ¡Valece! ¡Aquí está! y y y y y y No te pones lo que quieras De eso no hay problema ¿Habéis darle un popote? No, claro lo vale Gracias Si, compadre Aquí estamos, ya está llegando más gente A ver, en el otro, en la silla ¿Cuánto veo? ¿Terminado? Estaaaar Estaaaar a tu lado Esta es la gente, uniéndose Están preparando los churros Los churreros Estilo a la joya Estilo a la joya Algunos ¡Vamos! ¡Vamos! La joya, sí. Ahí están los niños jugándoles. Ahí están los tacos y las burritas, estilo San Juan. Sí, venganos a los tacos. Todavía hay. ¿Todavía hay? Todavía hay. Puntala a Chayo. Chayo. Aquí Chuy vende cachuchas de San Juanito. Vendemos cachuchas. Estamos rifando la tele. Y castigas ahí que dice... Cuenteteros. De San Juanito. Estamos rifando la tele también. Y recibiendo donaciones. Sí, ahí está. Ya llegó, mira. ¿Qué pasó, güero? Ja, ja, ja. A ti sale esa lumbre. Que se pongan buenos los churros. Mucho gusto, ¿verdad? Sí. Está la gente llegando, miren. Ahí viene el chino Quintero. Miren. ¿Qué pasa, Martina? ¿Qué pasa, Martina? Lupita. ¿Cómo estás? Que los quite él. Pásale, quítalos. La gente está llegando, mi gente. Ahí. Si les gusta el video. Compártanle. Suscríbanse al canal. No hemos tenido tiempo de subir videos. Pero hoy les vamos a hacer un pequeño. A ver si les gusta el contenido. いい'art. No, no. No, no, no. No, no. Pero no hay otro churros. Por favor. No, no. ¡Ya se fue. Bien, aquí. Es todo, ¿cómo estás? ¿No hemos puesto dos churros ahí? Sí. La gente ya llegó, oye si hay más gente, ahí están los tacos acabándose Yo sé que se ocupan más mesas y más sillas, pero si alguien no está usando sillas o hay espacio en sus mesas, háblenle a la gente que se acomoden para que todos puedan estar sentados, los que gustan estar sentados Y si en tu mesa ya nadie está usando la silla donde estás, levanta la mano y dice, acá hay sillas, acá hay sillas, vengan por ellas, ¿verdad? Para poderlos acomodar Y ahorita después de la primera hora del tamborazo, van a entrar con la tradicional mojiganga y van a bailar por ahí en el centro, con la banda Para que preparen sus cámaras y tengan sus propios videos Hoy si hubo más gente pues, mi gente, ahí si les gusta el video, compartanle un like ¡Buenos San Juanito! ¡Y la joya! ¡Y la joya! ¡Y la joya! ¡Y la joya también! ¡Saludos! ¿A dónde? ¡Saludos a Michoacán! ¡Sí, gracias! ¡Pásale! ¡Ahí está tu compadre! ¡Ahí está tu compadre! ¡No, ya está en la barra allá, cabrona! ¡No se pierde nada! ¡No! ¡No tiene tiempo! ¡No tiene tiempo! ¡Pásale, pásale! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¿Estás danciendo hoy o no? ¡Sí! ¡Ah, carajo! ¡Ya te disfrazaste! ¡Ahí está el de Miraloma! ¡El dueño de Miraloma! ¡Pásale, vale! ¡Pásale con los limones! ¡Vamos a ver! Música 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 La compacha, la compacha 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 ¡Gracias! 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 en San Juanito Jalisco Música 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 Rosalito Para que salgas también Si no vas a salir Me pidieron dos burritos Y dos burritos Voy a ponerle las burritas ahorita ¿Cuántos sacos? Dos, cinco, ocho, veintitrés Una, 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 una Ah, sí, tengo Bueno, he hecho de carne Cayo, ¿qué pasó? Ahí va Ahí está bien, ahora sí Se están ganando la carne de ganado ¿Cuánto está mal? Sí, por favor Nomás cebolla, cilantro no También cebolla le pongo más Ahí está bien ¿Cuál? No, no, cebolla de morada Échale cebolla de morada Y frijoles Para que sepa Voy a echar una burra aquí De las dos ¿Cuál está más dorada? Échale poquita roja De esa, de media ¿Con chile de arroz? Ahí está bien A ver, Chuy ¿Qué pasó? ¿Andas a los dorados? No, pues sí ¿Eh? Dile, gustan, dile Bueno, vamos a ponerle las burras Porque ya nos dio hambre Tarde, pero seguro Y la banda va a empezar Apenas Así está la fiesta Para la cooperación de Cristo Rey De San Juanito, Jalisco Ahí si les gusta el video Denle un like Compartan Y suscríbanse en el canal Soy de la joya Soy A ver, unas palabras aquí ¿Cómo estás, Toño? Aquí saludando el canal De mi primo Soy de la joya Político Soy de la joya Les mandamos un saludo a todos Aquí desde la Mojiganga Germés De San Juanito de Escubedo Todo para este proyecto Que traemos En proceso ya Ya está en obra Y pues dos quiera Y nos vaya bien Al parecer la gente respondió Estamos muy agradecidos con todo Gracias, Toño Todo para todos Gracias que vinieron Gracias Soy de la joya Y suscríbanse al canal Denle like Suscríbanse Ahí estamos Vale Gracias, Chuy ¡Suscríbanse al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya se fueron ¡Oiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ariba la folla! ¡Sí, señor! ¡Arriba Gaby Corona! ¡Es todo! ¡Gracias! 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 Trabajamos 5 y descansamos 15 ¡Gracias! La gente quiere bailar y no se pone en la banda ¿Qué onda, Gallo? ¿Cómo andamos? ¡Es todo! Un saludo para los que hayan interesado en el baño ¡Es todo! ¡Arriba la joya! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!